Primeras entregas de ayuda humanitaria en Siria tras la declaración de la tregua el pasado sábado. Aprovechando el frágil alto el fuego, tanto la ONU como Rusia han hecho llegar alimentos y medicamentos a varias zonas asediadas. Mientras en Ginebra se ha reunido el grupo de trabajo encargado de analizar la tregua tras las acusaciones cruzadas el fin de semana de violaciones entre grupos opositores y el Frente Común formado principalmente por el gobierno sirio y Rusia. De momento la ONU asegura que pese a ciertos incidentes se mantiene el alto el fuego, condición fundamental para retomar las conversaciones de paz. Estamos trabajando en ello, decía el enviado especial de la ONU para Siria antes de la reunión, pero todo dependerá de cómo se mantenga el cese de las hostilidades y de la ayuda humanitaria. ¿Ha enviado las invitaciones? Le preguntaba el periodista. No son necesarias, respondía, son los mismos, únicamente hay que fijar una fecha e indicarlo. En principio esas conversaciones de paz deberían retomarse el próximo 7 de marzo. La ONU pretende que esas violaciones del alto el fuego, a las que considera como incidentes aislados, no desemboquen de nuevo en enfrentamientos a gran escala.